La compañía Tecnologías Universales organizó la primera Feria Tecnológica del Empleo, la cual se lleva a cabo en el interior del Centro Comercial San Nicolás en Misco. Se espera la asistencia de por lo menos mil personas entre hoy y mañana. En la actividad participan 20 empresas nacionales y extranjeras que ofrecen no menos de 400 puestos de trabajo en diferentes áreas. Entre las firmas que están en busca de personal se cuentan la cervecería centroamericana, Arco, Telus International y Anabeli, entre otras. Wilby Rosales, gerente de Tecnologías Universales, agregó que tienen previsto efectuar en agosto una segunda iniciativa de este tipo en la zona 18 capitalina. Para DCATV informó Jarvin Yelmo. Arco, Telus International y Anabeli, entre otras.